Muy buenas tardes a todas y a todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan y también a los que nos ven a través de las redes sociales. Agradecer en primer lugar la presencia, el esfuerzo que hizo para llegar del gobernador de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal, así como de mis compañeros del Gabinete de Seguridad, el secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval, el secretario de la Marina, Almirante Rafael Ojeda Durán, el subsecretario de Seguridad, General Luis Rodríguez Bucio, el comandante de la Guardia Nacional, General David Córdoba Campos, al fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mójica. En atención a la instrucción del señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, vamos a informar al pueblo de México sobre los hechos ocurridos con los cuatro ciudadanos estadounidenses reportados como desaparecidos el pasado viernes 3 de marzo. Decir en primer lugar que condenamos lo sucedido y lamentamos las pérdidas de vidas que se registraron. Reiterar que el Gabinete de Seguridad Nacional trabaja todos los días con el propósito de pacificar el país y lo hace de forma coordinada con los tres niveles de gobierno. Además, para este caso específico, se estableció un grupo de trabajo que mantiene relación permanente con nuestros homólogos estadounidenses. Estamos juntos, México y Estados Unidos, trabajando de la mano, como ustedes saben, en los temas que atañen a la seguridad en ambos lados de la frontera. Sepan que tenemos una convicción muy clara de trabajar para que haya cero impunidad en este caso como en otros y continúan las investigaciones del caso para dar con los responsables de estos crímenes. Ahora le cedo la palabra al gobernador Américo Villarreal.